Hola amigos bienvenidos a un nuevo video Es un gusto poder saludarlos Ahí donde están En esta ocasión les traigo Este ventilador Que Estaban comentando de que ya no funcionaba Pero Le daban Y le daban y lo ponían a cargar Como este es un ventilador recargable Y al revisarlo pues este Primero Lo que revise fue la batería Uno de los problemas que podría darte Estos ventiladores es de que la batería Se daña Entonces venden baterías por separado Esta es una batería De 3.5 voltios Entonces yo Conseguí otra batería De 3.5 voltios Entonces la cambie La coloque Y ahí Funcionó No sé si Lo logran ver Si funcionó Está funcionando Entonces uno de los problemas que te podría dar Este ventilador Es de que la batería Ya no funcione Segundo problema Este ventilador Al estar así En esta forma En esta posición Si funciona Si funciona Pero que pasaría Si nosotros lo bajamos Se para Y al darle vuelta Nuevamente Está funcionando Se detiene Entonces ahora Ahora te voy a mostrar O vamos a parar Les voy a mostrar Como desarmar este ventilador Y que es muy fácil Poder desarmar El problema Este es de que Se mueve la La hélice Lo vamos a quitar Ya quitamos los tornillos Entonces la hélice Se le cayó la hélice Pero es porque Se despegan De aquí De esta parte De aquí Se despega Entonces lo que le vamos a hacer Es echarle un poquito De silicón en la punta Que entre ahí A la base Pero que no pegue Con el motorcito Sino solo a la punta De lo que gira Amigos Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es este Quitarle los tornillos A Nuestro ventilador Trae Uno Dos Tres Ahí Hasta adentro Cuatro tornillos Antes de quitarle Los tornillos Vamos a quitarle La batería Miren Ya que le quitamos La batería Entonces vamos a Quitarle Los tornillos El segundo tornillo Lo aflojamos Ya cayó Se dolió Un bolito Caeron los tornillos Ahora vamos con Estos dos De aquí Vamos con el otro De aquí Porque todavía Estaba agarradito Ahí está Y el problema Con este Ven Es que Está despegado Esto Por eso es que Cuando giraba Y le damos vuelta Entonces Se caía Hacia el frente Amigos Entonces ya le quitamos Los tornillos Solo le quitamos La batería Entonces Lo destapamos De esta forma Y listo Vean que fácil es Solo lleva Nada más Este Cuatro tornillos Este es el botón De encendido Apagado También a veces Se daña La entrada Esta entradita Otras ocasiones También el cable Como aquí Solo hay dos cablecitos No sé si ustedes Lo logran A ver En esta parte De aquí Hay uno Rojo Que es la línea Que lleva la corriente Y el negro Que es el neutro A veces uno De estos Se despegan Y solo había Que soldarlos De ahí Pero este No es el caso Si el caso De este Este que Se zafa Porque se despegó La base Entonces Lo que vamos a hacer Es echarle Silicón Ahí O algún otro Pegamento Que ustedes tengan Que pegue Lo que gira Es este motorcito Entonces El motorcito Tiene que estar pegado En el plástico Pero aquí Donde está la hélice No va pegado Solo es el motorcito Que va al fondo Y eso es lo que vamos a hacer Pegarlo amigos Vamos a ponerle La cuadrita Le vamos a poner La batería Entonces Al estar aquí Así Si funciona Muy bien Pero al bajarlo Recuerden Que ese era el problema Pues ahí Está encendido Volvió a trabajar Pero era Porque estaba Despegado Ven que fácil es A veces Este Lo que hacemos Es tirarlos Verdad Porque decimos Ya no tiene reparación Pero este video Pero este video Es para que tú Puedas Arreglarlo Ver si tal vez Puedes hacer algo Todavía Y si no Pues entonces Ahí sí que No queda de otra Pero mientras Podamos Hacerlo Un arreglito Bien se puede Entonces ahorita Vamos a pegarlo Y a ver Y a ver Como queda Quitar esta batería Para poder trabajar Y que no vaya a ser Ningún mal contacto Aquí está la tapadera Y aquí están Nuestros ríos Con vuelta Quitamos esto Que es lo que vamos a usar Silicón Este botecito De silicón Vamos a Levantar aquí Con mucho cuidado De también No despegar Los cables Con cuidadito Ya lo movimos Ahí Ven que hay un espacio Donde Poder echarle El silicón Entonces le vamos a echarle El silicón Paciencia Paciencia Porque ahí va El silicón Aquí ya pusimos Aquí no quedó Nada de pegado Solo es la base El motorcito Eso sería todo Vamos a esperar Que seque Y luego vamos a Volver a tapar ¿Qué es lo que vamos a echarle? ¿Qué es lo que vamos a echarle? Ahí están los cables que yo les mencionaba Estos dos A veces uno de esos se despega Y es por eso que a veces Ya no trabaja Porque necesita el neutro Y la línea Solo que este es un Voltaje de 12 12 voltios Miren Solo es una plaquita La que tiene La que tiene La que tiene La que tiene Bueno mis amigos Pues entonces Ya Solucionamos el problema De que cuando Encendía Tronaba Era porque Estaba despegado Entonces Ahora vamos a hacer La prueba Ahí empezó a trabajar Está trabajando bien Y lo vamos a bajar Entonces ya no hay Ningún problema Con el ventilador Si les gustó el video Amigos Déjanos un like Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y a los que ya Lo hicieron Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.